Los obispos de la provincia eclesiástica de Tóledo se han reunido hoy en la Casa Diocesana de Ejercicios. Encuentros frecuentes a lo largo del curso para mejorar la coordinación en ámbitos pastorales y administrativos de las cinco diócesis. El señor arzobispo de Tóledo, don Braulio Rodríguez, asegura que supone todo un ejercicio de comunión. Las diócesis de Sigüenza, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete, junto al Archidiócesis de Tóledo, conforman la provincia eclesiástica de Tóledo. Se trata de una división muy antigua de la iglesia que comprende las diócesis que ocupan la extensión de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, junto con los tres arciprestazgos del Archidiócesis de Tóledo, que se ubican en Extremadura. Hoy se han reunido los cinco obispos en la Casa Diocesana de Ejercicios el Buen Pastor, un encuentro que supone un ejercicio de comunión, tal y como explicaba esta mañana el señor arzobispo de Tóledo. Al estar casi todos, en este caso, todo el territorio en lo que llamamos Castilla-La Mancha, en el caso de Tóledo no todo, pues también es bueno coordinar entre nosotros la relación que tenemos que tener con las autoridades autonómicas. No hay otra razón, es un ejercicio de comunión. Jóvenes, familia, catequesis o seminarios son algunas de las áreas de pastoral que coordinan cada uno de los cinco obispos que forman parte de la provincia eclesiástica de Tóledo y que hoy han participado de este encuentro que se ha celebrado en la capital regional. Cada uno de los obispos coordina un área de pastoral, entonces pues vamos en cada reunión, la primera parte siempre es, bueno, cómo va familia, cómo va seminarios, cómo va clero, cómo va patrimonio, cómo va educación, bueno, lo que fuere, ¿no? Eso son apostolados como seglar, juventud. Y luego pues siempre hay unos temas más concretos que tienen que ver más con eso que te decía antes, con la coordinación y la ayuda mutua que podemos darnos. El encuentro de los cinco obispos de la provincia eclesiástica de Tóledo finalizaba esta tarde con la visita a la sala capitular de la Catedral Primada.